Hoy les muestro algunos enterizos de verano de Shein. ¿Qué tal se ven? ¡Acompáñennos! Bienvenidas mis hermosas, yo soy su amiga Norma Escandón, asesora de moda para señoras, y el día de hoy les voy a mostrar unos enterizos de verano de Shein. Saben que tengo muchos videos de esta marca y en esta ocasión me di a la tarea de elegir aquellos que fueran de verano, pero que nos sirvan también para un look casual y a la vez formal, que le podamos dar uso más versátil. Para quienes no saben, bueno, Shein es una tienda que vende en línea para muchos países. Hay quienes les gusta esta cuestión del fast fashion, hay quienes no, ¿verdad? Porque la calidad definitivamente no se va a comparar a algo de marcas más reconocidas, pero sí hay muchas opciones y creo yo que sabiendo elegirlas, podemos encontrar cosas muy lindas a muy buen precio. Pueden irse a mis videos y ver que yo he encontrado prendas que me han encantado. Algunas todavía tengo y combino, bueno, por ejemplo, este blazer, es de Shein, si no me equivoco. Por eso les digo que sabiendo elegir y comprando lo no tan baratito, ahí está la clave. Porque lo que es más caro de Shein es de mejor calidad y no es tan caro. Vamos a ver estos enterizos, a ver cómo lucen y si creen ustedes que dan el gatazo. Primero este en un color camello que me gustó mucho. Y vean estos lentes y estas zapatillas súper lindos, pero también, bueno, se me nota el brasier hermosa, es una disculpa. Ya mandé pedir en Amazon unos sostenes adhesivos que, bueno, son una maravilla hermosas para evitar que se asome por ahí el brasier en el escote. Este en color negro, también cruzado como el primero. Me gustan mucho los cortes cruzados, muy favorecedores y también el cuello en B, muy favorecedor. La tela muy ligera, podemos usarla en verano. Y vean estos lentes de sol hermosas. ¿A poco no parece que son de cientos o miles de dólares? Este color rojo maravilloso, pero siempre me sucede esto hermosas, que del gusto me quedan las cosas muy pequeñas y ando dando el botonazo. Me puse una pañoleta, una mascada, para simular como una blusa. Sin embargo, el botón de abajo sigue muy apretado, por lo que tendré que usar con una cami especie fajita. Y las sandalias, hermosas. Los pantalones cortos o bermudas, que hemos visto mucho esta temporada. Y este color lavanda me encantó, me gustó muchísimo. Es un traje que puede usarse más de vestir o más casual. Viene con este cinto de la misma tela, pero me parecía como más serio, por lo que le agregué este más veraniego y unos lentes divinos. Y por último, mi favorito. Me encantó este enterizo, sobre todo el color. Es una belleza, es un naranja rojizo, pero súper coqueto, hermosas. Excelente para el verano, para un evento en la playa. Y ese cruce halter, que es maravilloso. Tiene la espalda algo descubierta, por lo que, bueno, se ve muy sexy, hermosas. ¿Qué les parece? Díganme. Esas son las opciones de enterizos de verano. Me gustaron, salvo lo que les comenté, pero de verdad, fascinada con las sandalias. Me encantaron, parecen de marca cara los lentes increíbles también. Luego les puedo hacer un video comparando lentes de marca y lentes económicos. Bueno, estos no son económicos, son casi regalados, son muy baratos, pero ya puestos dan el gatazo. Obviamente, si comparamos pues el peso, la textura, la calidad de unos de marca, pues no se comparan. Pero ya puestos, nadie nota la diferencia. Les dejo los links de todos estos enterizos para que ustedes puedan ir a verlos, a ver si están en sus países y también un código de descuento especial. O sea, todavía más ahorro. Y las invito a irse a ver todos los videos que tengo en este canal que hago con mucho cariño para ustedes, hermosas. Si no se han suscrito, solamente hay que dar clic al botón de suscribir y el símbolo de campanita, que es la que les avisa cada semana, cada vez que un nuevo video de su amiga la Normis está arriba. Les deseo a todo corazón que tengan excelente día, hermosas, y les mando un beso enorme.